Un trabajo delicado, primoroso, y hay que tener una habilidad muy especial y una técnica muy, muy, Juan, pulida para hacer un buen encaje de bolillo. Hoy nosotros no hemos llamado a una bolillera, como es lo usual, sino a un bolillero. Él es informático. ¡Era! Y nos queda muertos. ¿Seguirá siendo...? Bueno, sí, porque aplica esa técnica, Juan, a facilitarle el trabajo. ¿Qué te parece? Muy mal. Es increíble. Y ahora se ha convertido en todo un maestro del encaje de bolillos. Hoy está con nosotros Alfonso Aguilar. Bienvenido. Hola, Alfonso. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a decir, ¿no? Empezamos por aquí, para acá. Sí, por aquí se quiere y ahora vamos para allá. Pero explícame lo primero. ¿Cómo llega un informático a meterse en estereo? Por desesperación, claro. Totalmente. No, en serio. ¿Cómo es que siendo informático acabas en esta? Sales de Guatemala y te metes en Guatepeo. ¿No te da más ansiedad, madre mía? No, me atraía el mundo de la artesanía. La informática ya la tenía un poco quemada. Te tenía desquiciado ya la informática. Pero aprendiste de quién, perdón. Pues yo empecé con mi exmujer a hacerlo en hilo normal, hilo de blanco de algodón, como lo hacen todas las encajeras y demás. O sea, que tú con tu mujer hacías en caja de bolillos. Sí, sí. Como todos los matrimonios. Sabía que le iba a colocar, hilo. No, yo no lo sabía porque no... No, en serio. Entonces, ¿y de ahí tú te fuiste aficionando más o qué? Claro, lo que pasa es que después de pasarme al oro no había quien te enseñara. Entonces, por casualidad, un bordador de aquí de Sevilla me pidió que le hiciera un trabajo en oro. Y empecé a probar, como decía ella. O sea, que te dedicas a esto. ¿Cómo? Sí, ya totalmente a esto. ¿Cómo has aplicado? ¿Por qué has utilizado tu carrera de informático? Sí. ¿Para? Pues claro, pues un poco el escaneo, la fotografía, el ampliar, el ver por dónde iban los hilos. Eso está genial. Y como todas las plantillas que veis... Vente para acá, vente para acá y explica lo que lo vea la gente. Pues aquí todos estos dibujos que nosotros utilizamos... Esto que señalas aquí, esa es la plantilla. Esas plantillas pues las hago con herramientas algunas veces informáticas, aunque después hay que utilizar también ya el diseño a mano, ¿no? Perdona, ¿me puedes decir cómo continuarías en este? En otro sitio, para trabajar... A ver, me encanta. Has traído un mundillo. Sí, mundillo se le llama porque da vueltas como el mundo, como la bola del mundo. ¡Qué bonita! ¿Por eso se llama así? Sí, sí. Oye, genial. El nombre viene de ahí. Anda, pero es que si te das cuenta es el bolillo del mundillo. El bolillo del mundillo. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo y cómo va eso del mundillo? ¿Cómo se trabaja el mundillo? Vente para acá, vente para el mundillo. Pues precisamente lo que le da nombre a la labor encaje de bolillo. El bolillo en sí es el palito. Vale. Este es el bolillo en sí, ¿no? Y entonces una vez que tenemos la plantilla, pues nosotros lo que vamos trabajando por pareja. Sí. Entonces... Un momento, Alfonso. Sí. Tú has tenido previamente que meter aquí el material. Claro, ha habido que coger los bolillos y ir liando el hilo de oro, que es un hilo de oro como el que usan los bordadores, los mantos... A mí no me llames nunca para esto. ¿No? Porque te mato en la primera tarde, te mato. Esto hay que tener una paciencia. Claro, esto le vuelve... Y te tiene que encantar. No, pero al lado del bolillero tengo un botellero con botellines y cerveza interesa. Sí puedes venir. No, no te creas. Iría yo, pero él no. Refresco lo que quieras. A ver, dime cuál va primero. Porque la cámara... A ver qué se acerca aquí, compañeros, si sois tan amables. Esto es muy fácil. ¿Por qué se me lo has dejado? Claro. Esto es pura lógica. Ahora mismo hay que hacer este punto, ¿no? Porque estamos aquí, hay que hacer este. Claro, no lo vejo. Ah, porque vas bajando, ¿verdad? Claro, voy bajando y ahora toca este. Entonces, a este par le das dos vueltas en la dirección contraria de la aguja del reloj. Una y dos. Y a este otras dos. Una y dos. Ahora cruzamos izquierdo sobre derecho. Las que saben estarán riéndose. Y ahora pincho el alfiler y lo cierro. Igual, vuelta y cruza. Y ya hemos hecho otro puntito. Todo eso es mentira. Sí, ¿verdad? Y así... Y así todo el tiempo. Uno, dos, cruza. Lo único que, claro, como hay que hacer tanto, pues es para hacer un metro... ¿Puedes sogarlo a tu velocidad normal? Perdonadme un segundo. Sí, un poco. ¿Cuál sería tu velocidad normal? Bueno, es que tampoco estoy sentado en la postura habitual. Oye, no pongas muchas pegas. No, no, yo no. A ver si ahora resulta que no sabe. Tiene que tener un sillón ergonómico y que le traigan el té. Hombre, claro, porque esto tiene una paliza. Y porque yo... Claro, ahora he hecho hasta aquí y ahora tengo que irme aquí arriba. ¿Y por qué pasos estos allí? Para ir poniendo... Ahora me toca hacer este. Dos vueltas, cruza, pincho y vuelta. Cruzar. Si esto es muy sencillo. Después hace metros y metros y ya está. Bueno, para hacer un metro, ¿cuánto tardas? Más o menos en un encaje de este tipo se tarda en un metro una semana aproximadamente. Entonces cuando dicen que es caro, digo, hombre, es que no es caro. La artesanía nunca está bien pagada. Nunca. Nunca, porque el día tiene la hora que tiene. Y tú además eres autodidacto. Es una toca para la Virgen del Carmen de Marbella, la patrona de Marbella, que se corona creo que es en el mes de octubre o por ahí. Entonces le estamos haciendo esta toca de sobremanto para llevarla a ella sobre la cabeza. Bueno, y este tipo de trabajo... Un momentito, un momentito. ¿Cuántos bolillos tienes aquí? Pues aquí no hay mucho. Aquí habrá 60 o por ahí, pero hemos llegado a hacer tocas cuando se hace la parte central de tener hasta 500. Entonces ya es un colchón que no podría cargar con ello para venir aquí. ¿500? ¿500 hilos? Esto ya me parece una barbaridad. 500 hilos. Tú tenías que estar en la cárcel, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque estás provocando un suicidio colectivo. No, si lo haces... ¿A nosotros no nos molesta para nada? 500 bolillos. A mí ya no puedo con esto. Bueno, un trabajo que se empieza en la época de Carlos V y que se introduce ya luego en los hilos de plata. ¿Hasta esa época? Sí, esto lo trae Carlos V de los Países Bajos. Pues cuando dominábamos el mundo. Y entonces llega aquí el encaje y en España se empieza a hacer encaje de hilo de oro y de plata por demanda de la realeza. Yo lo he encontrado en Brujas y en Gantes. ¿Por detrás? ¡Vivo de Gantes! Ahí es donde está la cuna del encaje de bolillos. Totalmente. Yo estuve en Brujas y en Gantes. Y entonces viene aquí, se lo trae Carlos V y empiezan las señoras por hacer sus aguares. Bueno, se lo trae no. Es que él nació en Gantes. Él llevaba toda la vida con encaje de bolillos. Vino a España como profesional del encaje de bolillos porque estará un caos. Y entonces empezaron a hacerlo aquí en España. Ya se trajo encajera de por allí. Es delicioso. Ahí estamos viendo el pañuelo de bolsillo de Carlos V. Alfonso, cuéntanos qué trabajo has hecho porque sabemos que has hecho trabajos muy importantes. Sí, en estas cosas, como veis que es algo que es caro, pues claro, la clientela es selecta, como el que dice. Normal. Pues clientela, la Macarena, la Esperanza de Triana, está ahora mismo con una toca que le acabo de hacer de volantes que le llaman, que es toda entera llena de volantitos de hilos de oro. Y la Virgen del Rocío de Almonte, en este caso Marbella. La Virgen de los Dolores de Málaga. Exactamente. Hay una hermandad de Guatemala que también te ha pedido que le hagas algo. Sí, a una hermandad de Guatemala muy importante, Jesús de Candelaria, que es una hermandad allí bastante fuerte. De estos pasos que miden 20 metros y lo llevan 300 o 400 personas. A una persona por bolilla. Sí, sí. Y entonces me han encargado unos encajes también para el Cristo de allí, de Candelaria, de Guatemala. Y estás haciendo o la has hecho, no sé, una toca para la Esperanza de Triana, que era recuperar la piensa antigua. Sí, era una toca. Porque restauras también, ¿no? No sé si es más difícil restaurar. No, es que restaurar en el bolillo cuando está muy roto es complicado. Hay empresas que sí hacen algo, pero cuando ya la prenda que ya se había perdido aparecía en las fotos y en los azulejos antiguos, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho... ¿Qué te dedicas a esto? Pues como un trabajo cualquiera, yo soy autónomo, tengo un empleado y estamos siete horas al día haciendo bolillos. El resto haciendo gestiones y cosas que... Que también son importantes. Que son importantes. La empresa no es solo... Haciendo... El caje de bolillos. ¿Un autónomo qué hace? Total, el caje de bolillos. Vale. A pagar las nóminas. Oye, te preocupa muchísimo la continuidad de estas labores. Sí. No solo de las personas, sino también del material, que me ha parecido muy llamativo. ¿Tú crees que va a faltar el hilo de...? El hilo de oro en España. Había dos fábricas hasta hace poco. En Toledo y más. Y queda uno. ¿Has preguntado en Toledo? En Toledo no hay. Que no hay. Que no hay. Hay solo una en Barcelona, Juan. Sí. La de Valencia cerró y tan solo hay una, público. Una fábrica. ¡Una empresa! ¡Hombre! Y al día que ese señor se levante y diga yo ya no hago más hilo de oro. ¿Entonces qué pasará contigo? Pues tendré que pedirlo a Francia, que hay en Lyon o a Italia. A haberme lo dicho. Va mucho por ahí. No, pero a haberme lo dicho. Ah, vale. Oye, una cosa. Entonces el material es un problema. ¿Cuál es el mayor problema a la hora de hacer todo esto? ¿El cuello, la espalda, los ojos? Sí, yo creo que peor los ojos. Pero el cuello, pues yo voy al físio una vez al mes y me tiene al día. Tiene perfecto como un reloj. La verdad. Es lo que más sufre la espalda y la vista. ¿Te sigue gustando, Alfonso, después de tanto trabajo? Sí, sí, sí. Porque habrá un momento que diga, Dios mío, si es que esto es bellísimo. Siete horas todos los días de mi vida. Es que esto, Juan, fíjate. Fíjate, qué delicia. Es que esto es una maravilla. Aquí contra este color. A ver la esquina. Mira la esquina. La esquina como es. Claro, todo esto ha habido que dibujarlo y después que hacerlo esa esquina. Si dibujarlo lo dibujo yo. Sí, sí. Si dibujarlo lo dibujo yo. La plantilla me la pueden hacer por ordenador. Pero lo que me parece increíble es que le des forma. Sí, esta esquina es maravillosa. No, no, la esquina y todo, por favor. Artesano, la asociación gremial de artesacros de Sevilla, pues negociando con la administración es el poder tener aprendices en los talleres, porque como esto no hay docencia ni hay titulación y nada. Esto se aprende en talleres de alguien que sepa y demás. Yo lo tuve que hacer sin eso siquiera. Pero lo que queremos es unas ayudas para que podamos meter. Pero la gartera, Almagro, ¿has visitado todo eso? Todo eso, sí, sí, claro que sí. La gartera es maravillosa. La gartera es la bomba. Pero que todo esto necesitamos ayudas. Mira, Almagro ya le ha dado la gartera así. Claro, es ir a un poquito. Mira, mira. ¡Gira el mundo, gira! De ahí viene la... Entonces necesitamos ayudas para eso, para los aprendices. Antiguamente metían los padres a los niños, los aprendían en un taller de febrería. Mi padre me tenía que haber metido. A mí mi padre me metió en esto y me comió a boca. Mi madre no fue capaz ni de enseñarme a coser nada. Es que no, no. Es que o te gusta o no te gusta, también te digo. Pero que te gustes. Yo no sé coser ni un botón. ¿No? No, no, no. Bueno, pero ves, ahí yo estoy contigo. Esto es otra cosa. Hombre. Esto es encaje, pero el coser es otra película. Público, como para que llegues ahora en la procesión, se ha hecho un enganchón y se ha roto. Ojo. Y cuando tenga 500, porque estos son 60, nada más. Sí, pero nada más que coge dos en cada mano, en realidad, en cada momento. Esto toca, pues esto cojo. Lo demás está afuera. Alfonso, que yo espero que tu familia te ayude en la vida. Muchas gracias. Mis nietos que sigan haciendo bolillos. Y que sigan mucho tiempo. Un aplauso para Alfonso, que ha traído algo único en el mundo. Qué maravilla, macho.